Hola ¿Quieres participar en un concurso de fanfics? Solo sube un fanfic y ponle el video en el título, y ya estarás participando. Y hablando de fanfics. El otro día leí en Watapp un fanfic donde Ymir volvía a las murallas. El fanfic original tiene Futanari y está en formato libreto así que fue modificado para encabar con mi formato. Te dejo el original en la descripción. En esta realidad cuando Reiner y Bertolt se llevan a Ymir a Marley no la matan en ese instante ya que ella se ofreció voluntariamente a venir. Ayudó a Reiner y Bertolt. Nació en Marley. Tenía entrenamiento militar y con algo de labia. Deciden que sea una guerrera. Y así vivió Ymir en Marley. Por un tiempo. Hasta que un día Ymir se aburre de su monótona vida y con la sospecha de que la maten en cualquier momento se cuela en un barco de esos que Marley envió a la isla y se va de regreso a las murallas. Cuando llegó se transformó en titán y corrió hacia las murallas cuando de repente es derivada por un cañón. El miembro de la guarnición se acerca a ver al titán y del titán sale Ymir. El miembro avisa a sus superiores. Armin, Eren, Mikasa, Jin, Sasa y Connie entran en la celda donde se había recluido a Ymir preguntándole por qué estaba allí. Ymir dice que vino a ver a... Historia. Armin se niega a que se vean porque es posible que Ymir haya sido enviada como espía o que planee algo. Aún así Historia fue avisada de que Ymir volvió. Historia mandó a que traigan a Ymir ante ella. Así que llevaron a Ymir ante Historia. Amarándole las manos. La boca y con una de esas cosas paralizantes para que no se pueda transformar la transportaron. Cuando Ymir llegó Historia pidió que les dejaran solas. Historia le quita esas cosas de encima a Ymir y le dice hola Ymir. Ymir responde hola Krista ¿qué es esto? ¿Por qué este lugar tan lujoso? Aquí vivo le dijo Historia. Soy la reina. ¿Vives? ¿Qué hiciste? Te casaste con el rey. Pregunta Ymir. Historia responde que no. Que es la reina porque mató a su padre. Ymir luego es contada el arco de la insurrección. Sorprendiéndose Ymir. Después Ymir se enterra de la posición en que estaba Anye y Ymir dice que ella puede sacarla. Historia dice que confía en Ymir. Ordena que saquen a Anye. Ymir en titán ahora con el endurecimiento rasga los extremos del cristal hasta sacar a Anye de su titán. Anye estaba débil por pasar mucho tiempo. Y fue puesta en una prisión subteránea sorprendida de que Ymir sea el titán Emi. Mandíbula. Mientras en Marley notan la ausencia de Ymir y PPR un sobreviviente del barco se enterran que está en las murallas. Deciden invadir las murallas. Yendo en el barco Pieck, Reiner y Seke al llegar al puerto esparcen el gas y Seke grita convirtiéndolos en titanes. Y van a Shinganchina a invadir. Pieck se adelanta y se queda en las murallas observando hasta descubrir el paradero de Eren. Aunque lo que pasó con Ymir no lo suplicó enoera información pública. Eren, Mikasa y Armin estaba en Shinganchina recibiendo la noticia de que han sacado a Anye de su cristal. Cuando de su espalda apunta Pieck a Eren. Mikasa reaccionar. Saca su espada y le corta a Pieck su mano. Pieck se convierte en titán cuadrupedo. Eren es herido de parte de la cabeza. Pieck se enfrenta a Mikasa. Eren salta del edificio y se convierte en titán. Entonces ven los titanes de Seke entrar por la puerta. Armin dice que manda a alguien que informe que los Marley están aquí. Y hasta aquí esta parte que pasará en la siguiente. Escríbelo en los comentarios. Adiós. Pasado años desde la invasión extraterrestre. Thea ya se habría retirado. Pero aparece una nueva amenaza. MW. ¿Podrá Thea salir de esta? Columna metálica MW Kids Comics. Te dejo el cómic en la descripción. Ahí nos vemos.